El Espíritu Santo Veo entrar un rayo de luz a mi pensamiento despierto Y veo tu figura desnuda ante mis ojos Amante de hermosura Mis labios se posan en cada forro Apasionado de tu piel Llenando los deseos que sentimos Cuando al placer nos damos Tu cuerpo se ensaña Y mi pasión se alarga Encontrando el camino bello Que nos da un beso en su destello Amor, amor, amor Y más amor Cada vez que te tengo Tus manos tientan mis ojeras Mis labios saborean tu belleza Nuestros cuerpos hablan la lengua Muda del placer que nos embereza Sientes lo que yo siento Y quieres como yo quiero Porque juntos encontramos Un paraíso de amor Cuando nos damos Sientes lo que yo siento Hay tanto placer que no vivo Por eso muchas caricias sentimos Sientes lo que yo siento Siento algo que me hace pom pom Y en la sangre de mi corazón Sientes lo que yo siento Cuando yo veo un rayito de luz Ese rayito mamita eres tú Sientes lo que yo siento Encontrando el camino bello Y en un beso estando un destello Sientes lo que yo siento Sientes Sientes Que en mi gato sentirás mamita linda Sientes Que cada día, que cada día Te quiero mucho, mucho, mucho más Sientes Sientes, sientes cosas ricas en tu corazón Sientes y es que me vienes a mí Porque tú sabes que yo soy Tú y yo nada más No más, no más, no más